¿Cómo vamos? ¿Cuáles han sido los resultados en estos tres días que lleva celebrándose esta feria, secretario? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, porque esta es la feria más grande del mundo y vemos tanto país aquí representado, nos permite obviamente poder difundir, poder mostrar lo que tenemos en Zacatecas, en este maravilloso estado, en el interior del país. Y ahorita comentaba en la entrevista pasada, le digo, pues es que cuando ves a la gente de Europa, de España y hablas de México, y ellos inmediatamente dicen, oh, Quintana Roo, ¿verdad? Cancún, Tulum, etc. Digo, pero también tienes que conocer el interior para que te vayas bien empapado de lo que es México, ¿verdad? Nos encanta presumir nuestros estados, porque hemos hecho ahora un gran equipo, todos los secretarios y secretarias. ¿Cuál ha sido el objetivo, el enfoque que ustedes han agarrado para venir a esta feria? O sea, ¿cuál es el mercado al que buscan ampliarse sobre todo? Bueno, nosotros obviamente como tenemos una conectividad importante en el centro del país, tenemos vuelos a varias partes de Estados Unidos y la Ciudad de México, y nos interesa esa llegada de turistas que vienen a la Ciudad de México principalmente, tengan la opción del centro del país, tengan la opción de Zacatecas. Zacatecas tiene durante todo el año innumerables actividades culturales. Ahorita vamos a empezar con el Festival Cultural que se ha posesionado muchísimo en Zacatecas y en el mundo, y han pisado ahí esa tierra los mejores. ¿Y qué destinos han estado ofertando sobre todo? ¿Cuáles son los principales? Bueno, los principales es la ciudad de Zacatecas, y de ahí se desprenden a los pueblos mágicos, que tenemos seis pueblos mágicos, Querés, Guadalupe, Pinos, Nochislán, El Teúr y El Sombrerete.